Querido tío y maestro, hace cuatro días que llegué con toda felicidad a este lugar de mi nacimiento, donde he hallado bien de salud a mi padre, al señor vicario y a los amigos y parientes que no me dejan parar con tanta visita, por lo que se me figura que son inútiles los libros que he traído para leer, ya que ni un instante me dejan solo. La dignidad del cacique, que yo creía cosa de broma, es cosa harto seria, y mi padre es el cacique del lugar. Apenas hay aquí quien acierte a comprender lo que llaman mi manía de hacerme clérigo, y esta buena gente me dice, con un candor selvático, que debo ahorcar los hábitos, que el ser clérigo está bien para los pobretones, pero que yo, que soy un rico heredero, debo casarme y consolar la vejez de mi padre, dándole media docena de hermosos y robustos nietos. Para adularme y adular a mi padre, dicen hombres y mujeres que soy un real mozo, muy salado, que tengo mucho ángel, que mis ojos son muy pícaros y otras sandeces que me afligen, disgustan y avergüenzan, a pesar de que no soy tímido y conozco las miserias y locuras de esta vida, para no escandalizarme ni asustarme de nada. Esta noche me temo que tendré que cenar en casa de la famosa Pepita Jiménez, de quien usted habrá oído hablar sin duda alguna. Nadie ignora aquí que mi padre la pretende. Todos dicen que es muy linda. Yo sospecho que será una veldad lugareña y algo rústica. Es viuda. Solo tres años estuvo casada. Era hija de doña Francisca Galvez, viuda, como usted sabe, de un capitán retirado, que la dejó a su muerte solo su honrosa espada por herencia, según dice el poeta. Confieso a usted que empiezo a tener curiosidad por conocer a esta mujer. Tanto oigo hablar de ella. Si tuviera yo otra condición, preferiría que mi padre se quedase soltero. Hijo único, entonces, heredaría todas sus riquezas y, como si dijéramos, nada menos que el cacicato de este lugar. Pero usted sabe lo firme de mi resolución. Aunque indigno y humilde, me siento llamado al sacerdocio y los bienes de la tierra hacen poca meña en mi ánimo. Adiós, tío. En adelante escribiré a usted a menudo y tan por extenso como me tiene encargado. Gracias por ver el video. 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 ¿Qué, hijo? ¿Vas a venir o no? Ya te he dicho que no pienso ir. Pero bueno, ¿por qué no puedo yo presentar oficialmente a mi hijo recién llegado al pueblo? Porque hace ya cuatro días que estoy aquí. Y porque ya he sido presentado, más de una vez, a un montón de personas. Papá, compréndelo. Necesito tranquilidad. ¿Para qué? ¿Por qué? Pues para hacer mi lectura espiritual. Lectura espiritual. Lectura espiritual. Es que nos lleva ya doce años haciendo lecturas espirituales junto a mi hermano Oldeán. Abre los ojos, Luis. Vas a parecerte al que vino a su jaula. ¿Y por qué? Porque si sigues así acabarás pareciendo lo mismo que él. Un ser muy bello, sí. Pero aparentemente inanimado. Según como tú piensas... Va, mira, cualquier día le voy a cambiar por un jinquero. Tú no querrás un jerez a estas horas. Así, en medio de la lectura espiritual. Despreciar un jerez y a estas horas. Imposible. Sería poco andaluz. Y si me apuras, muy poco español. Por ti, hijo. Por ti, papá. Oye, aprovechando que pasado mañana es mi cumpleaños... ¿Por qué no me presentas a Pepita Jiménez? No, no, hijo. Hoy. Quiero que sea hoy, por favor. Pero, papá, yo no he venido aquí para andar de fiesta en fiesta. Escucha, hijo. Aún te faltan tres meses para cantar misa. ¿Por qué no te olvidas un poco de tu tío, aunque solo sea por unos días? Abre los ojos y me un poco de mundo. ¿Y qué mundo quieres que vea? ¿Este? Oye, oye, que yo no he estudiado para cura. Ya sabes que hice el servicio militar como guardia de corps. ¿Y sabes también quién fue la persona que, como guardia de corps, llegó a primer ministro? Me parece que Godoy. Ah, exacto. Llegó a primer ministro con 25 años. ¿Y sabes lo que tenía Godoy en su despacho? No lo sé. ¿Se cuentan tantas cosas de ese favorito de la reina? Tenía la maja vestida. Y la desnuda. Se hizo construir un aparato con una polea. Y cuando tenía visitas, en la pared estaba ese cuadro. Pero cuando las visitas se iban, él meditaba, teniendo como ayuda de inspiración la maja desnuda. No me digas que tú aprovechaste las lecciones del guardia de corps y te hiciste construir un aparato como aquel... No, no, no. Me faltaba la polea. ¡Viva el progreso! ¡Vamos, Pedro! ¡Es para hoy! ¡El tiempo corre! ¡Aún está sin avelar! ¡El bandero es impaciente! ¡Ya, ya voy, hermana! Tienes razón, ¿eh? Si te retrasas, vas a llegar tarde a la celebración del alivio del luto de Pepita Jiménez. ¿Cómo te has enterado de eso? Papá, este pueblo es un queso de gruyere. Y tú eres el cacique. ¿Es que ves mal mis relaciones con Pepita? No, no, no. Me parece muy bien. Escucha, hijo. Pienso dejarte mejorado. Aunque cuando tenga hijos con Pepita. Pues claro que los tendrás. Y ella solo tiene... Uy, muy pocos años. Además, ¿sabes qué? Mi ilusión, en cuanto cante misa dentro de tres meses, es hacerme misionero en la Inés. No tienes que dejarme mejorado. Suponte que algún día decides volver a España. No quiero verte pidiendo antesala para que el obispo te dé un buen destino. Anda, papá, anda. No hagas esperar más a la vez. Pero, hijo, ¿qué va a pensar Pepita y mis amigos si tú no vienes? Fíjate en qué lugar me dejas. Mira, ya estoy harto de que te pregunten siempre por Luisito, por el niño. Me sienta muy mal que me llamen el santo. Y que digan que estoy delgadito a fuerzas de tanto estudiar. Están siempre esperando a ver qué cara pongo cuando cuentan un chiste verde. Y además, no estoy dispuesto a que me traigan y me lleven. Vámonos, Álvaro. Deja. Deja que te isborren. Y ayúdame. En este ambiente, tú sabes lo difícil que es conquistar a Pepita Jiménez. Pedro, que el agua no puede esperar más, que no es bueno que la espuma se seque. Que ya voy, hermana. Mira, Luis, aquí he ido apuntando con paciencia a China cada uno de los pretendientes que ha tenido Pepita desde que enviudó. Tómale quiénes han sido, de dónde han venido, que han precedido y cómo les ha dado calabazas a cada uno de ellos. ¿Has apuntado en esta lista también a mi padre? No. Porque, según tengo entendido, tampoco tú te has librado de esas calabazas, ¿eh? Sí, pero las mías han sido unas calabazas discretas. Ya, eso lo dices porque esperas que al final ella te dé el sí, ¿no? Exacto. Y por tres motivos. Primero, Pepita no piensa retirarse a un converso. Así me la van a entender mi amigo el vicario. Segundo, Pepita tiene orgullo y es lógico. ¿Cómo va a dar el sí a esos palurdos que le han pretendido hasta ahora? Y tercero, Pepita me muestra afecto. Beso al amor, solo hay un paso. Sobre todo si seguimos tratándonos como hasta ahora. Así que... Sí, por esos tres motivos, la pieza no se me escapará fácilmente. Pues sería lógico que el señor vicario la animase a entrar en un convento. Pepita es piadosa, pero no tanto, no. La experiencia de haber estado casada tres años con su tío don Gumersindo que al morir solo tenía ochenta años, no es como para mirar con buenos ojos el matrimonio. Espera, espera, ya verás qué ridículo haces en casa de Pepita. Vamos, hombre, vamos. Si no fuera por mí, este hombre dejaría de parecer un señor en dos días. Por eso insisto en que se case con Pepita. Pues mira el disgusto que quiere darme Luis. Se niega acompañarme a su casa para que se la presente. Ah, no, no, Luis. Preferiría que fuera hecho un desastre a que aparecieses en ti. Por favor, hazlo por él. Es muy sentido para estas cosas. Anda, cámbiate de ropa, que todavía eres Eglard y además ahora estás de vacaciones. Ve a conocer a Pepita Jiménez. Es una mujer muy interesante. Te lo digo yo. Lo pensaré, tía Casilda. Lo pensaré. Buenas noches, señores. Ah, buenas noches, don Pedro. ¿Cómo han tardado ustedes tanto? ¿Les ha pasado algo? Cuidado con los caballos, don Pedro. Ah, no hay por qué preocuparse. Pedro tiene una salud que para sí la quisieran muchos jóvenes. Y no será por lo sentado que está. Porque este hombre no para en todo día. No descansa ni un momento. ¿Descansar yo es que iba, no? ¿Para qué? A mí me gusta todo lo que hago. ¿No decir los médicos que en eso consiste el secreto de la salud? Efectivamente. ¿Dónde está Pepita? No, no soy impaciente, don Pedro. A ver si vos está enfermar de amor como les pasaba a los poetas de hace años. Ay, menos mal que ya ha pasado esa moda. Parece mentira que se pudiese enfermar de amor. Al menos a mí no me cabe en la cabeza. A mí sí. Buenas noches, señores. Buenas noches. Buenas noches, Pepita. Buenas noches, don Pedro. Pepita. Tengo el placer de presentarle a mi hijo Luis. Que ha venido a pasar una temporada conmigo. Mucho gusto. El gusto es mío. Bueno, don Pedro. Si llegan a retrasarte cinco minutos más, hubiéramos pensado que era usted un descortes. ¿Descortesio? Y con Pepita, ¿ah? No me ha dejado usted que le presentara mis excusas. Usted, usted sí se ha adelantado. ¿Tú sí? ¿No se dice así en esgrima? En efecto. Menos mal. La gente del pueblo me considera cura de misa yoya. Pero mientras pueda pronunciar algunas palabras en francés y me acuerde del latín que aprendí en el seminario, no me harán ser cura de misa yoya. ¡Oh! Todavía hay diferencias. La verdad es que Luis y yo hemos empezado a charlar y nos hemos ido por los cerros de Úbeda. Cerros filosóficos, por supuesto. ¿No le ha faltado el oxígeno? Teniendo a Luis, que es una enciclopedia andante. Lo que pasa es que él jugaba con ventaja. Y había momentos en que era la B. Pájaro y cazador. Y no tienen ustedes idea cómo afina la puntería. He tenido que hacer auténtica esgrima cerebral. Lo creemos. Bueno, cuando quieran, señores. Enhorabuena, Pepita. Este gazpacho es el mejor comienzo para tu alivio de luto. ¿Nos pondrás lo mismo el día de tu boda? Por Dios, señor Vicario. Estoy empezando la reacción final de un libro. Sobre la influencia cultural del gazpacho andaluz en la historia de España. ¿Acepta usted prologármelo, señor Vicario? Yo creía que después de tanto trabajo como le damos los enfermos de aquí y los de los pueblos de alrededor, no le quedaba tiempo más que para la casa de la perdiz con reclamo. ¿Así? ¿Y qué me dice usted del informe que presentará en Madrid sobre la epidemia de tifus de hace tres años? No, no se enfade, doctor. Por... al menos durante el gazpacho. Tendría que abandonar mi profesión durante más de un año para verter sobre el papel mis impresiones acerca de muchas cosas. Por ejemplo, de cómo tratar con gitanos y chalanes en las ferias... Eh, supongamos que usted escribiese todos esos libros. ¿Y qué? ¿Piensa que los iban a leer por aquí? No, querido doctor, no. Aquí solo saben leer los números de los billetes de dinero y los de las cartas en el casino. Escribano, no querrá que además de médico, agrónomo, tratante y no sé cuántas cosas más, tenga que ser también maestro de escuela. Fracasaría el querer abarcar tanto. No se moleste usted, sobre todo por lo del fracaso. Porque aquí ya no puede fracasar nada ni nadie. Culturalmente ha fracasado hasta el fracaso. En este país. No, 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 dejémonos de decir lesiones y pensemos cómo el médico en el progreso. Por ejemplo, Pepita está cada vez más interesada en la cuestión del campo y va creando cada vez más riquezas, como corresponde a una mujer que cree firmemente en el progreso. Sí, 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 todo eso está muy bien. Pero no hace otra cosa más que llevarnos al mismo círculo vicioso de siempre. Quienes pueden enseñar al pueblo, vienen, están un tiempo habitualmente corto y se van. Gracias. Todos piensan en irse a Madrid, el gran rompeolas de las provincias españolas. Señores, así no vamos a ninguna parte. Que me dejasen a mí arreglaba España. Ya lo creo que la arreglaba. ¡Oh, bravo! Vamos, vamos, escribano. No empieces ahora con sus planes a los jovellanos para los males de España. Ay, me hubiese gustado vivir bajo Carlos III. Otro gallo me hubiera cantado. Bueno, bueno, ¿por qué no dejamos el tema? ¿No querían ustedes que conociese a Luis? Que, por cierto, está muy callado. Bueno, es que... Bueno, yo la verdad estaba pensando que no hay que ser tan pesimista como el señor Escribano. Sí, 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 claro. Tú quieres darte ánimos porque piensas ir de misionero a la India. Pero, ¿por qué no te quedas en Andalucía? Escribano, se está usted poniendo de lo más pesado. No, yo solamente quiero decirle a nuestro joven amigo que si los hindúes llevan ya siglos enteros sin oír hablar del Evangelio, bien pueden pasarse unos añitos más. Evangelicemos continentes, sí, pero arreglemos antes nuestra casa. ¡Oh, qué poco generoso es usted! ¡Oh, qué práctico! Exacto, soy práctico, como los ingleses, que lo primero que hicieron fue cuidarse de ellos mismos. Por eso les va tan bien. No le hagas caso, Luis. Piensa en tu misión para cuando estés en tierras lejanas. Te debes estar preparando para andar grandes extensiones. ¿Cuánto tiempo paseas al día? Pues, eh... Unas dos horas. Así no enfermarás del corazón. Deberías hacer el rima. Tu padre es un gran entendido. En fin, no sé, hacer algunos ejercicios un poco más, violentos. Ahora que eres joven debes aprovechar. ¿Le gustan las excursiones? Por supuesto. Entonces podríamos organizar una para que conociese usted uno de los sitios más bonitos de este pueblo. Magnífica idea. Propongo mi Pozo de la Solana. Vayamos el día 22. Si el tiempo lo permite. Porque ya saben ustedes que en abril, agua es mil. Yo les ofrezco mi casa para una fiesta cuando volvamos de la excursión. A eso me apunto, eh. Quiero comprobar si mi caballo faílo está completamente recuperado. Menos mal, escribano, que ha bajado usted el púlpito. Porque iba pensando que ya no tenía que prepararme el sermón del domingo próximo. Señores, aunque sea improcedente porque acabamos de empezar la cena, brindo por nuestra próxima excursión. Por la niña. Gracias. Hombre, quien entra por ahí, el mismísimo conde de Genafar, evítalo si puedes. Es un pretencioso y un pato. Oye, papá, ¿por qué no nos vamos a casa? Todavía tengo que terminar una carta para ti. Bueno, dime, ¿qué te ha parecido, Pepita? ¿A mí? No sé. Bien. ¿Te has fijado? Estaba deslumbrante. ¿Y has observado lo discreta que es? ¿Cómo sabe escuchar y cómo sabe intervenir en el justo momento? Pues la cena estaba como para hacerle la competencia. ¿En serio, hijo? ¿Qué te ha parecido? Mi opinión es la que quieres oír. Coincido contigo en todo. Pero lo que mucho vale, mucho pues, al final te dará el sí. Gracias, hijo. Tío. Tío, el operador te está buscando para resolver contigo no sé qué asunto urgente. Urgente, urgente. No hay nada urgente, ¿sí? Siempre estamos igual. Lo que pasa es que no saben decidir por sí mismos. Sí, sí, pero ya sabes lo pesado que se pone. Bueno, iré a ver lo que pasa. Voy contigo. Vaya, hombre. No me digas que me vas a dejar solo ahora. No, tienes razón. Distráete un poco. Y luego te vienes para acá. Hasta luego. Adiós. Adiós, tío. ¿Qué? ¿Tomamos una copa? Pero se acaba de invitarme mi padre. Buenas noches, señores. Así que usted es don Luis, hijo de don Pedro. Uno de tantos pretendientes de la pepita. Pues mire por dónde estábamos hablando en estos momentos de la tal señora. Por favor, sigan jugando. No deseo interrumpirme. La tal pepita Jiménez. Menuda mala pécora. Ahora quiere hacernos olvidar a todos que las pasó de todos los colores hasta que consiguió casarse con aquel viejo usubero de don Gumercindo. Ocurrió lo que tenía que ocurrir. El viejo que se case requiestan que le pase. ¿Nos creemos esa manía que le ha entrado a Pepita por la virtud y la castidad? De virtud y de castidad a la mitad de la mitad. ¿Quién sabe? Si no tendrá un apaño con algún gañano. Siempre hay un roto para un descocido. Por favor, no tire por tierra la honra de ninguna mujer. Jesucristo dijo, aquel que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Luego usted admite que ella no está libre de pecado. Léase la Biblia y verá lo que dice sobre los que siembran la maleficencia. Oiga, curita, esto es un casino. La iglesia está saliendo tres calles más arriba a la derecha. Por favor, es que nadie va a defenderla. Ustedes la conocen mejor que yo. ¿Y tú? No tienes nada que decir. Pues yo... ¿Qué quieres que te diga? Nada. Ese nada es tan pobre y tan pequeño como la hombría de los que permiten que se ofenda a una mujer. ¡Volvete, volvete! ¡Volvete! 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 Curita, ni mis amigos, ni por supuesto yo volveremos a permitirle que se dirija a nosotros en esos términos. ¿Está suficientemente claro? Está oscuro. Buenas noches, señores. Buenas noches, señores. Para queramos ¿no? Amén. 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 ¿Qué, hijo? ¿Vas a venir o no? Ya te he dicho que no pienso ir. Pero bueno, ¿por qué no puedo yo presentar oficialmente a mi hijo recién llegado al pueblo? Porque hace ya cuatro días que estoy aquí. Y porque ya he sido presentado, y más de una vez, a un montón de personas. Papá, compréndelo. Necesito tranquilidad. ¿Para qué? Pues para hacer mi lectura espiritual. ¿Lectura espiritual? Lectura espiritual. Este no lleva ya doce años haciendo lecturas espirituales junto a mi hermano Oldeán. Abre los ojos, Luis. Vas a parecerte al que vino en su caula. ¿Y por qué? Porque si sigues así acabarás pareciendo lo mismo que él. Un ser muy bello, sí. Pero aparentemente inanimado. Según como tú piensas... Va, mira. Cualquier día le voy a cambiar por un gilguero. Tú no querrás un Jerez a estas horas. Así en medio de la lectura espiritual. Despreciar un Jerez y a estas horas. Imposible. Sería poco andaluz. Y si me apuras... Muy poco español. Por ti, hijo. Por ti, papá. Oye, aprovechando que pasado mañana es mi cumpleaños... ¿Por qué no me presentas a Pepita Jiménez? No. No, hijo. Hoy. Quiero que sea hoy. Por favor. Pero papá, yo no he venido aquí para andar de fiesta en fiesta. Escúrtale. Escucha, hijo. Aún te faltan tres meses para cantar misa. ¿Por qué no te olvidas un poco de tu tío, aunque solo sea por unos días? Abre los ojos y ve un poco de mundo. ¿Y qué mundo quieres que vea? ¿Este? Oye, 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 que yo no he estudiado para cura. Ya sabes que hice el servicio militar como guardia de corps. ¿Y sabes también quién fue la persona que como guardia de corps llegó a primer ministro? Me parece que Godoy. Ah. Exacto. Llegó a primer ministro con 25 años. ¿Y sabes lo que tenía Godoy en su despacho? No. No lo sé. ¿Se cuentan tantas cosas de ese favorito de la reina? Venía la maja vestida. Y la desnuda. Se hizo construir un aparato con una polea. Y cuando tenía visitas, en la pared estaba ese cuadro. Pero cuando las visitas se iban, él meditaba, teniendo como ayuda de inspiración la maja desnuda. ...tutorialmente ha fracasado hasta el fracaso en este país. Dejémonos de discusiones y pensemos cómo el médico en el progreso. Por ejemplo, Pepita está cada vez más interesada en la cuestión del campo. Y va creando cada vez más riquezas. Como corresponde a una mujer que cree firmemente en el progreso. Sí, sí, sí. Todo eso está muy bien. Pero no hace otra cosa más que llevarnos al mismo círculo vicioso de siempre. Quienes pueden enseñar al pueblo. Bien. Estar un tiempo habitualmente corto y se van. Gracias. Todos piensan en irse a Madrid. El gran rompeolas de las provincias españolas. Señores, así no vamos a ninguna parte. Que me dejasen a mí arreglaba España. Ya lo creo que la ha arreglado. ¡Oh, bravo! Vamos, vamos, escribano. No empieces ahora con sus planes a los jovellanos para los males de España. Ah, me hubiese gustado vivir bajo Carlos III. Otro gallo me hubiera cantado. Bueno, bueno, ¿por qué no dejamos el tema? ¿No querían ustedes que conociese a Luis? Que por cierto, está muy callado. Bueno, es que... Bueno, yo la verdad estaba pensando que no hay que ser tan pesimista como el señor escribano. Sí, 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 claro. Tú quieres darte ánimos porque piensas ir de misionero a la India. Pero, ¿por qué no te quedas en Andalucía? Escribano, se está usted poniendo de lo más pesado. No, yo solamente quiero decirle a nuestro joven amigo que si los hindúes llevan ya siglos enteros sin oír hablar del evangelio, bien pueden pasarse unos añitos más. Evangelicemos continentes, sí, pero arreglemos antes nuestra casa. Oh, qué poco generoso es usted. O qué práctico. Exacto. Soy práctico, como los ingleses, que lo primero que hicieron fue cuidarse de ellos mismos. Por eso les va tan bien. No le hagas caso, Luis. Piensa en tu misión para cuando estés en tierras lejanas. Te debes estar preparando para andar grandes extensiones. ¿Cuánto tiempo paseas al día? Pues unas dos horas. Así nos enfermarás del corazón. Deberías hacer esgrima. Tu padre es un gran entendido. En fin, no sé, hacer algunos ejercicios un poco más violentos. Ahora que eres joven debes aprovechar. ¿Le gustan las excursiones? Por supuesto. Entonces podríamos organizar una para que conociese usted uno de los sitios más bonitos de ese pueblo. Magnífica idea. Propongo mi Pozo de la Solana. Ajá. Vayamos el día 22. Si el tiempo lo permite. Porque ya saben ustedes que en abril aguas mil. Yo les ofrezco mi casa para una fiesta cuando volvamos de la excursión. A eso me apunto, eh. Quiero comprobar si mi caballo Faíno está completamente recuperado. Menos mal, escribano, que ha bajado usted el púlpito. Porque iba pensando que ya no tenía que prepararme el sermón del domingo próximo. ¡Jajaja! 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 Señores, aunque sea improcedente porque acabamos de empezar la cena, brindo por nuestra próxima excursión. Música Hombre, quien entra por ahí El mismísimo conde de Genafar Evítalo si puedes Es un pretencioso y un pato Oye, papá, ¿por qué no nos vamos a casa? Todavía tengo que terminar una carta para el tiempo No, pero no Bueno, dime ¿Qué te ha parecido, Pepita? ¿A mí? No sé Bien ¿Te has fijado? Estaba deslumbrante ¿Y has observado lo discreta que es? ¿Cómo sabe escuchar? ¿Y cómo sabe intervenir en el justo momento? Pues la cena estaba como para hacerle la competencia Ah ¿En serio, hijo? ¿Qué te ha parecido? Mi opinión es la que quieres oír Coincido contigo en todo Pero lo que mucho vale Mucho cuesta Al final te da No me digas que tú aprovechaste las lecciones del guardia de corps Y te hiciste construir un aparato como aquel No, no, no Me faltaba la pomera ¡Viva el progreso! ¡Vamos, Pedro! ¡Es para hoy! ¡El tiempo corre! ¡Aún está que navegar! ¡El bandero tiene un paciente! ¡Ya! ¡Ya voy, hermana! Tienes razón, ¿eh? Si te retrasas vas a llegar tarde a... A la celebración Del alivio del luto de Pepita Jiménez ¿Cómo te has enterado eso? Papá Este pueblo es un queso de gruyere Y tú Eres el cacique ¿Es que ves mal mis relaciones con Pepita? No, no, no Me parece muy bien Escucha, hijo Pienso dejarte mejorado Aunque cuando tenga hijos con Pepita Pues claro que los tendrás Y ella solo tiene... Uy, muy pocos años Además Sabes que mi ilusión En cuanto cante misa dentro de tres meses Es hacerme misionero en la INE No tienes que dejarme mejorar Suponte que algún día decides volver a España No quiero verte pidiendo antesala Para que el obispo te dé un buen destino Anda, papá, anda No hagas esperar más a la vez Pero, hijo ¿Qué va a pensar Pepita y mis amigos Si tú no vienes? Fíjate en qué lugar me dejas Mira, ya estoy harto de que te pregunten siempre por Luisito Por el niño Me sienta muy mal Que me llamen el santo Y que digan que estoy delgadito A fuerzas de tanto estudiar Están siempre esperando a ver qué cara pongo Cuando cuentan un chiste verde Y además No estoy dispuesto a que me traigan y me lleven Deja, deja, deja que te disborren Y ayúdame En este ambiente tú sabes lo difícil que es conquistar a Pepita Jiménez Pedro, que el agua no puede esperar más Que no es bueno que la espuma se seque Que ya voy, hermana Mira, Luis Aquí he ido apuntando con paciencia a China Cada uno de los pretendientes que ha tenido Pepita desde que me ayudó Tómale ¿Quiénes han sido? ¿De dónde han venido? ¿Qué han precedido? ¿Y cómo les ha dado calabazas a cada uno de ellos? ¿Has apuntado en esta lista también a mi padre? No Porque según tengo entendido Tampoco tú te has librado de esas calabazas Sí Pero las mías han sido unas calabazas discretas Ya, eso lo dices porque esperas que al final Ella te dé el sí ¿No? Exacto Y por tres motivos Primero Pepita no piensa retirarse a un converso Así me la van a entender Mi amigo el vicario Segundo Pepita tiene orgullo Y es lógico ¿Cómo va a dar el sí a esos palurdos que le han pretendido hasta ahora? Y tercero Pepita me muestra afecto Beso al amor Solo hay un paso Sobre todo si seguimos tratándonos como hasta ahora Así que... Sí Por esos tres motivos La pieza no se me escapará fácilmente Pues sería lógico que Que el señor vicario La animase A entrar en un convento La Pepita es piadosa Pero no, no tanto La experiencia de haber estado casada Tres años Con su tío Don Gumersindo Que al morir Solo tenía ochenta años No es como para mirar con buenos ojos el matrimonio Espera, espera Ya verás qué ridículo haces en casa de Pepita Vamos, hombre, vamos Si no fuera por mí Este hombre dejaría de parecer un señor en dos días Por eso insiste en que se case con Pepita Pues mira el disgusto que quiere darme Luis Se niega acompañarme A su casa para que se la presente Ah, no, no, Luis Preferiría que fuera hecho un desastre A que apareciese sin ti Por favor Hazlo por él Es muy sentido para estas cosas Anda Cámbiate de ropa Que todavía eres Eglard Y además ahora estás de vacaciones Ve a conocer a Pepita Jiménez Es una mujer muy interesante Te lo digo yo Lo pensaré, tía Casilda Lo pensaré Buenas noches, señores Ah, buenas noches, don Pedro ¿Cómo han tardado ustedes tanto? ¿Les ha pasado algo? Cuidado con los caballos, don Pedro Ah, no hay por qué preocuparse Pedro tiene una salud que para sí la quisieran muchos jóvenes Y no será por lo sentado que está Porque este hombre no para en todo día No descansa ni un momento ¿Descansar yo es que iba, no? ¿Para qué? A mí me gusta todo lo que hago ¿No decir los médicos que en eso consiste el secreto de la salud? Efectivamente ¿Dónde está Pepita? No, no sea impaciente, don Pedro A ver si gusta enfermar de amor Como les pasaba a los poetas de hace años Ay, menos mal que ya ha pasado esa moda Parece mentira que se pudiese enfermar de amor Al menos a mí no me cabe en la cabeza A mí sí Buenas noches, señor Buenas noches, Pepita Buenas noches, don Pedro Pepita Tengo el placer de presentarle a mi hijo Luis Que ha venido a pasar una temporada conmigo Mucho gusto El gusto es mío Bueno, don Pedro Si llegan a retrasarte cinco minutos más Hubiéramos pensado que era usted un descortes ¿Descortes yo? Y con Pepita No me ha dejado usted que le presentara mis excusas Usted, usted sí se ha adelantado Tú sé ¿No se dice así en esgrima? En efecto Menos mal La gente del pueblo me considera cura de misa yoya Pero mientras pueda pronunciar algunas palabras en francés Y me acuerde del latín que aprendí en el seminario No me harán ser cura de misa yoya Oh, todavía hay diferencias La verdad es que Luis y yo hemos empezado a charlar Y nos hemos ido por los cerros de Úbeda Cerros filosóficos, por supuesto ¿No le ha faltado el oxígeno? Teniendo a Luis, que es una enciclopedia andante Lo que pasa es que él jugaba con ventaja Y había momentos en que era la B Pájaro y cazador Y no tienen ustedes idea cómo afina la puntería He tenido que hacer auténtica esgrima cerebral Lo creemos Bueno, cuando quieran, señores Enhorabuena, Pepita Este gazpacho es el mejor comienzo para tu alivio de luto ¿Nos pondrás lo mismo el día de tu boda? Por Dios, señor Vicario Estoy empezando la reacción final de un libro Sobre la influencia cultural del gazpacho andaluz en la historia de España ¿Acepta usted prologármelo, señor Vicario? Yo creía que después de tanto trabajo como le damos los enfermos de aquí Y los de los pueblos de alrededor No le quedaba tiempo más que para la casa de la perdiz con reclamo ¿Así? ¿Y qué me dice usted del informe que presentará en Madrid Sobre la epidemia de tifus de hace tres años? No, no se enfade, doctor Al menos durante el gazpacho Tendría que abandonar mi profesión durante más de un año Para verter sobre el papel mis impresiones acerca de muchas cosas Por ejemplo De cómo tratar con gitanos y chalanes en las ferias Supongamos que usted escribiese todos esos libros ¿Y qué? ¿Piensa que los iban a leer por aquí? No, querido doctor No Aquí solo saben leer los números de los billetes de dinero Y los de las cartas en el casino Escribano No querrá que además de médico, agrónomo, tratante Y no sé cuántas cosas más Tenga que ser también maestro de escuela Fracasaría al querer abarcar tanto No se moleste usted Sobre todo por lo del fracaso Porque aquí ya no puede fracasar nada ni nadie Querido tío y maestro Hace cuatro días que llegué con toda felicidad A este lugar de mi nacimiento Donde he hallado bien de salud a mi padre Al señor vicario Y a los amigos y parientes Que no me dejan parar con tanta visita Por lo que se me figura que son inútiles los libros que he traído para leer Ya que ni un instante me dejan solo La dignidad del cacique Que yo creía cosa de broma Es cosa harto seria Y mi padre Es el cacique del lugar Apenas hay aquí quien acierte a comprender lo que llaman Mi manía de hacerme clérigo Y esta buena gente me dice Con un candor selvático Que debo ahorcar los hábitos Que el ser clérigo está bien para los pobretones Pero que yo Que soy un rico heredero Debo casarme y consolar la vejez de mi padre Dándole media docena de hermosos y robustos nietos Para adularme y adular a mi padre Dicen hombres y mujeres que soy un real mozo Muy salado Que tengo mucho ángel Que mis ojos son muy pícaros Y otras sandeces que me afligen Disgustan y avergüenzan A pesar de que no soy tímido Y conozco las miserias y locuras de esta vida Para no escandalizarme ni asustarme de nada Esta noche me temo que tendré que cenar en casa De la famosa Pepita Jiménez De quien usted habrá oído hablar sin duda alguna Nadie ignora aquí que mi padre la pretende Todos dicen que es muy linda Yo Sospecho que será una veldad lugareña Y algo rústica Es viuda Solo tres años estuvo casada Era hija de doña Francisca Galvez Viuda, como usted sabe, de un capitán retirado Que la dejó a su muerte solo su honrosa espada por herencia Según dice el poeta Confieso a usted Que empiezo a tener curiosidad por conocer a esta mujer Tanto oigo hablar de ella Si tuviera yo otra condición Preferiría que mi padre se quedase soltero Hijo único, entonces Heredaría todas sus riquezas Y como si dijéramos Nada menos que el cacicato de este lugar Pero usted sabe lo firme de mi resolución Aunque indigno y humilde Me siento llamado al sacerdocio Y los bienes de la tierra Hacen poca meña en mi ánimo Adiós, tío En adelante escribiré a usted a menudo Y tan por extenso como me tiene encargado 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video